Bueno, gracias. Estas horas previas son los preparativos primeros que estamos haciendo con los organizadores de la prueba. Prácticamente está todo listo para mañana. Yo, desde la experiencia que tuve ayer en Mijas, aconsejaría a todas las personas que vinieran con tiempo ante la acción suficiente, por lo menos, mínimo dos horas, donde pueden ver el espectáculo prácticamente como montan todos los equipos ciclistas, los autobuses, pueden ver los corredores, acercarse a ver también las bicicletas. En fin, yo aconsejaría sobre todo que vinieran con tiempo suficiente antes de la hora prevista de salida.